Hola Pofimático, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos con la corrección del videotest número 13. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es de teoría. Nos dice cuál de los siguientes elementos no pertenece al sistema operativo. El explorador de archivos sí que pertenece, panel de control también aparece, Microsoft Office este no está, aunque es verdad que cuando compráis un ordenador puede que venga Microsoft Office instalado, es una aplicación externa, no pertenece al sistema operativo. Así que la respuesta correcta en este caso sería Microsoft Office. Pregunta número 2. En Word, ¿qué medida tiene la sangría de primera línea? Pues bueno, tened mucho cuidado en un examen porque es muy probable que te caiga una foto así de la regla y donde después te hagan preguntas relacionadas con estas marquitas, ¿vale? Fijaros, la primera marquita de todas, la de arriba, lo que quiere decir es que a esta altura está ajustada la sangría de primera línea. El triangulito de abajo hace referencia a la sangría francesa y el rectángulo que hay justo debajo hace referencia a la sangría izquierda, ¿vale? En el otro lado de la regla tenemos también una marquita para la sangría derecha que en ese caso es un triángulo, no es un rectángulo, ¿vale? Así que tened mucho cuidado, sobre todo acordaros del rectángulo. El rectángulo es el que marca la izquierda. Vale, fijaros, aquí no me pregunta a qué altura está la sangría de primera línea, que en este caso, fijaros, la sangría de primera línea nos va a dejar el texto justamente en el centímetro 2. No me está preguntando eso, o sea, la respuesta no sería 2. ¿Por qué? Porque la sangría de primera línea sí que es verdad que está en el 2, pero eso no quiere decir que esa sangría de primera línea mida 2. En realidad lo que mide es 1, porque la sangría de primera línea hay que mirar con respecto a la sangría izquierda, ¿vale? En este ejemplo tenemos una sangría izquierda de un centímetro, que sería este, el rectángulo, y después tenemos una de primera línea de otro centímetro más. Por eso la suma me da 2, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta en este caso sería 1 centímetro. Fijaros que aquí en la regla, si yo dejo el cursor encima del rectángulo, me dice que esta es la sangría izquierda. Si yo dejo el cursor encima del triángulo de arriba, me dice que es la sangría de primera línea. Y en el lado de abajo, sangría francesa. Con lo cual, bueno, si tenéis dudas, pues siempre dejad el cursor encima, y ahí ya aparecen. Vale, pues vamos a mover primero la sangría izquierda, y la voy a poner en 1 centímetro. Y después vamos a mover la sangría de primera línea, y la voy a poner en 2 centímetros, ¿vale? Así es como yo lo tengo aquí en la muestra. Pues si nos vamos a inicio, y nos vamos aquí a formato de párrafo, aquí vemos que tenemos una sangría por la izquierda de 1 centímetro, y de primera línea de 1 centímetro. Así que la respuesta correcta hemos dicho que es la B. Pregunta número 3. En Excel, ¿cuál de las siguientes funciones es de la categoría estadísticas, y permite evaluar condiciones? Pues aquí la respuesta correcta, si os fijáis, sí, la función sí, no pertenece a las funciones estadísticas, sino que pertenece a las funciones lógicas. Así que esta no es correcta. Suma.si no existe, porque sería sumar.si, acordaros que es con R. Contar a.si tampoco existe, acordaros que es contar.si. Así que bueno, esta por descarte, podríamos haberla sacado, sería esta. Promedio.si.conjunto, ¿vale? Para comprobarlo lo tenéis aquí. Si nos vamos a fórmulas, tenéis aquí los tipos de fórmulas, las categorías, y si nos vamos aquí a más funciones, aquí tenemos las estadísticas. Pues bueno, si vamos bajando, veréis que aquí aparece promedio.si.conjunto. Aquí estaría, ¿vale? Así que la respuesta correcta sería la B. Cuatro. En Word, ¿qué atajo de teclado sirve para realizar una operación anulada con el deshacer? Control-Z lo que hace es deshacer, pero Control-Y lo que hace es anular esa operación de deshacer, ¿vale? Así que la respuesta correcta en este caso sería Control-Y, ¿vale? Esto, bueno, es un atajo de teclado muy fácil, acordaros que, pues bueno, los atajos de teclado, hay un montón de ellos, pero bueno, os recomiendo ir estudiándolos poco a poco e ir metiendo cada vez uno más, uno más, uno más, ¿vale? Es imposible aprendértelos todos, todos, todos de memoria, pero bueno, al menos estos sí que son los básicos. Pues Control-X, Control-C, Control-V, cortar, copiar, pegar, y a la izquierda de la X en el teclado tenéis la Z, que sería deshacer, y Control-Y, es verdad que está en el teclado un poquito más arriba, pero bueno, sirve para rehacer, ¿vale? Así que respuesta correcta la C. Pregunta número 5. Sobre gráficos en Excel, ¿qué tipo de gráfico aparece en la muestra? Tened mucho cuidado, los voy a poner aquí para que veáis. Aquí tengo dos tipos de gráficos. Por un lado tengo este de aquí, que sería uno de columnas normal y corriente, donde solamente viene un tipo de columna, en el vertical, y aquí tenemos otro, que es el que aparece en la muestra, donde aparecen varios tipos de datos. En este caso, fijaros, yo tengo aquí una serie, aquí tengo otra serie, y aquí tengo otra serie, ¿vale? Fijaros que si yo pongo el cursor encima, me dice, este es el sueldo base. Si yo pongo el cursor encima del 50, me dice que esta es la bonificación, y este sería el plus de antigüedad. Cuando tenemos en una misma columna varios datos, esto se dice que son columnas apiladas, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo, lo voy a borrar para que veáis. Entonces yo voy a coger, por ejemplo, quiero que aparezca en la gráfica los nombres, quiero que aparezcan los sueldos base, las bonificaciones, y también el plus de antigüedad. Aquí le doy a insertar, aquí le doy a gráficas, y fijaros que yo tengo por un lado, tengo esta, que serían las columnas agrupadas. Fijaros que lo voy a hacer aquí, lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis. Estas serían las columnas agrupadas, en este caso va a agrupar por nombre. Yo tengo primero los tres datos de Juan, los tres datos de Rosa, los de Lucía, y así con todos. Lo que pasa es que así no se sabe exactamente quién es el que más cobra. ¿Por qué? Porque como las columnas están agrupadas, no están apiladas en el mismo eje, pues no se ve muy claro. Entonces, si yo ahora quiero transformar esto, que son columnas agrupadas, a columnas apiladas, lo que puedo hacer es, o bien creo el gráfico de nuevo, y lo pongo aquí abajo, o bien si le doy a cambiar tipo de gráfico, aquí ya me aparecen arriba para elegir. Fijaros, estas serían las agrupadas, y estas serían las apiladas, que si os fijáis, lo que hace es justamente poner los tres datos uno encima de otro, y así de esa manera podemos ver quién es el que más cobra. Vamos a darle a aceptar, y aquí lo tengo. Ahí estaría el gráfico creado, donde va apilando una detrás de otra. Desde aquí ya podríamos activar las etiquetas de datos, y esto ya sería cuestión de hacerlo más grande para que ya entre y se vea bien. Y aquí cambiamos el estilo de gráfico para que se vea como en la muestra, y listo. Así que vamos a ver las opciones que nos da. Nos decía columnas agrupadas, este no es correcto, columnas apiladas, si es correcta, barras 2D no es de barras, es de columnas, y columnas 2D tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque en principio, no sé si os habéis fijado, cuando yo estoy creando un gráfico, no aparece el 2D por ningún lado. Sí que aparecen los de 3D, pero cuando son 2D, no te especifica nada. Fijaros, vamos a darle aquí para que veáis, si yo le doy a cambiar el tipo de gráfico, veis que aquí aparece, estas serían las normales, columnas apiladas, apiladas 100%, agrupada 3D, columna 3D apilada, aquí sí que viene el 3D, pero en la otra no. Así que en este caso, respuesta correcta, la B, columnas apiladas. 6, en Excel, ¿qué herramienta nos permite eliminar los valores duplicados de un rango? Pues esta sería, la opción correcta sería la B, sería la opción quitar duplicados. Lo tenéis aquí, lo tenemos en la pestaña datos, y aquí tenemos quitar duplicados. Ahora lo tengo desactivado, porque justamente tengo una selección, ahí estaría, quitar duplicados. Si yo tengo estos datos, los copio y me los llevo a otra hoja para que no se mezclen, y yo quiero quitar los duplicados, simplemente selecciono los valores, le doy a quitar duplicados, y le doy a aceptar. Aquí me dice, pues bueno, se han encontrado 5 valores duplicados, y me ha dejado únicamente los 3 que no se repiten. Así que respuesta correcta, la B. 7, en Word, ¿qué tipo de sangría hemos aplicado al primer párrafo? Pues bueno, si os fijáis, aquí nos aparece una sangría por la izquierda, con lo cual este tiene sangría izquierda, hasta aquí, después tiene una sangría por la derecha, también, ¿veis? Con respecto al párrafo de abajo, se nota claramente que tenemos aquí una sangría por la derecha, y además tenemos una sangría francesa, porque aparece un espaciado por la izquierda en todas las líneas, menos la primera línea. Así que respuesta correcta en este caso sería la B. Izquierda, derecha y francesa. Pregunta número 8. Estaba con trampa. En Excel, ¿qué resultado tendremos con esta fórmula? Yo tengo la fórmula si.conjunto. Acordaros que la función si.conjunto, lo voy a dejar abajo justamente, tiene la siguiente sintaxis. Tenemos por un lado la condición, y luego el valor que quiero que muestre o la acción. Y después, si yo quiero añadir más de una condición, tengo que volver a poner ese par de valores, es decir, condición 2, valor 2, condición 3, valor 3. Con lo cual, la función si.conjunto, no puede llevar nunca tres parámetros solo. En este caso, faltaría aquí la segunda condición, que sería justamente el tercer parámetro, y este B3 sería el cuarto parámetro. En este caso va a evaluar si A2 es mayor que 1, escribe B2, y si no, escribe B3. Esto estaría bien si fuera una función si, normal, pero como es si.conjunto, aquí, pues bueno, Excel detecta que le falta la condición de esta segunda acción. Si yo quiero, por ejemplo, hacer que cuando esto sea falso, escriba B3, me faltaría incluir el tercer parámetro, que pusiera A2 menor o igual a 1. Lo voy a hacer aquí la prueba para que veáis. Si yo aquí pongo igual a si.conjunto, me está pidiendo prueba lógica 1, valor verdadero 1. Digo, vale, la condición es A2 mayor que 1, ahí estaría, ha cogido este numerito y le ha puesto mayor que 1, punto y coma, y aquí le voy a decir B2, B2 sería Jorge, aquí estaría. Y si no, aquí pone B3, sería Puri. Si yo cierro el paréntesis, fijaros que, bueno, ya me lo estaba diciendo aquí. Veis que aquí me está diciendo que he escrito la prueba lógica 2 y me falta el parámetro este. Si yo cierro el paréntesis y le doy al Enter, fijaros que me muestra un error donde me dice que he indicado pocos argumentos. Me falta el tercer argumento. Pues bueno, aquí lo que me faltaría es poner A2 menor o igual a 1, punti coma, y ahora ya sí, he añadido los cuatro parámetros. Si yo le pulso Enter, aquí me dice Puri. Así que respuesta correcta sería, mostrará un error de ejecución. No me deja justamente terminar la fórmula. ¿Por qué? Porque le falta ese parámetro. Pregunta número 9. En Excel escribimos en la celda el número 2,5. Ahí estaría. ¿Qué ocurre si aplicamos el formato personalizado 00, almohadilla 0? Tened mucho cuidado aquí en una pregunta de examen de este tipo, porque es muy fácil fallarla. Sí que es verdad que no creo que pongan preguntas muy rebuscadas con el formato personalizado, pero bueno, nunca se sabe. Más vale entenderlo bien, sobre todo el tema de los ceros y las almohadillas. Nos ha caído en alguna otra pregunta de test, pero bueno, lo volvemos a repetir. Ahí en este formato personalizado vemos un patrón que es 00, almohadilla 0. Vamos a evaluar primero la parte entera. La parte entera me está diciendo que quiero incluir dos dígitos. Dos dígitos. Cuando aparece un 0, lo que indicaba era que íbamos a sustituirlo por un valor entre 0 y 9. Como viene en 2, pues va a haber dos valores entre 0 y 9. Y ese 0 lo que me indicaba es que si aparece un 0 no significativo, es decir, un 0 que no aporta nada al valor, pues hay que añadirlo igualmente. Eso quiere decir ese 0. En este caso, si os fijáis, yo tengo 2,5, que como me pide que tiene que tener dos dígitos, pues aquí lo que me está obligando es que después el Excel va a marcar y va a añadir un 0 por la izquierda. Ese 0 es lo que yo llamo el 0 no significativo, es decir, que no aporta nada. Es un 0 que está ahí de más, que nosotros, pues cuando lo utilizamos normalmente, lo borramos, lo quitamos, porque no nos aporta nada. Ya se sabe que 2 son 2 unidades, no son 2 decenas, ¿vale? Entonces, Excel aquí, como en el formato tiene configurado 2 ceros, pues automáticamente va a añadir siempre, sin excepción, 2 dígitos al principio. Con lo cual, si es un 12, por ejemplo, no hay problema, siempre va a poner el 12. Pero en caso de que sea 2,5, él va a añadir este 0 por la izquierda. Eso por un lado. ¿Vale? Y ahora vamos a la parte decimal. La parte decimal sería almohadilla 0. Lo que quiere decir esto es que vamos a querer dos decimales, es decir, aparece uno y aquí aparece otro, y lo que me está indicando es que si el segundo decimal es un 0, como es el caso, 2,5 sería igual que 2,50, pues en caso de que el segundo decimal fuera un 0, quiero que se muestre el 0, no quiero que se descarte. ¿Vale? Este 0 también del final es un 0 no significativo, quiere decir que yo, si lo quito, me va a decir lo mismo, ese número es el mismo. ¿Vale? Con lo cual, por la izquierda hemos dicho que tiene dos dígitos, y por la derecha tiene dos dígitos también. Fijaros, en este caso la respuesta correcta sería la C. Tiene dos dígitos, y aquí tiene dos dígitos. ¿Vale? Voy a marcarla aquí, sería la C, y vamos a probarlo aquí, para definir el formato personalizado. ¿Vale? El formato personalizado lo tenemos aquí. Si os vais a formatos, aquí nos vamos a más formatos de número. ¿Vale? O también podéis darle aquí. Nos vamos a personalizado, y aquí escribimos directamente 0,0, coma, almohadilla, 0. Fijaros que mientras lo vais escribiendo arriba, te va mostrando el resultado, con lo cual está muy bien para practicar. Yo tengo el 2,5. Si yo le pongo un 0, lo que quiere decir es que va a mostrar únicamente un dígito. En este caso, 2,5 lo ha redondeado a 3. Si yo le pongo otro 0, ¿veis? Me muestra 0,3. Si yo le pongo otro 0, me muestra 0,0,3. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo una almohadilla y otra almohadilla, ¿veis que no pone 0,3? ¿Por qué? Porque la almohadilla, hemos dicho, que va a sustituir números entre 0 y 9, pero en caso de que aparezca un 0 no significativo, pues lo que va a hacer es desecharlo, No lo pone. Pues aquí vamos a poner 0,0, ¿vale? Y como ahora quiero dos decimales y que el último decimal, si es 0, también aparezca, pues aquí le voy a poner almohadilla 0. Y ahí estaría. Resultado final 0,2,50. Le doy a aceptar. Ahí está. Así que respuesta correcta la C. Pregunta número 10. ¿Qué unidad de tamaño en disco no existe? Megabit sí que existe. Megabyte también existe. Megadrive no existe. Bueno, existe, pero no como unidad de medida, sino que es una consola bastante antigua, ¿vale? Que era la competencia de la Super Nintendo. Si ya tienes una cierta edad, seguramente te acuerdes de ella. Así que respuesta en este caso sería Megadrive. Megabit también es una unidad correcta. Así que, bueno, la respuesta sería la C. Pregunta número 11. En Excel, ¿cuál de las siguientes opciones no aparece en la validación de datos? Validación de datos, si os acordáis, lo tenemos aquí en datos, validación de datos, ¿vale? Te voy a dejar arriba un vídeo por si quieres echarle un vistazo donde explicamos un poquito todas las herramientas que tenemos aquí dentro. Si yo le pulso en validación de datos, aquí en permitir, me da a elegir varias opciones. Cualquier valor, número entero, décimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Pues os fijáis, lista sí que me aparece, número entero también, fecha está aquí y texto no aparece. Es verdad que me pone longitud del texto, pero texto tal cual no me aparece, ¿vale? Así que, respuesta correcta sería la D. ¿Qué protocolo está relacionado con la transferencia de archivos basado en la arquitectura cliente-servidor? DNS no es correcta, IRC tampoco, ¿vale? Este sería un protocolo de mensajería instantánea, POP, en realidad POP3, es el que utiliza el correo electrónico para recibir los correos y FTP sí sería el protocolo de transferencia de ficheros, File Transfer Protocol, ¿vale? Así que, respuesta correcta sería FTP. Pregunta número 13, en Excel, ¿podemos crear una tabla dinámica en la misma hoja donde están los datos de origen? Pues bueno, vamos a verlo aquí con un ejemplo, imaginad que yo tengo, voy a borrar aquí, yo tengo estos datos y quiero crear una tabla dinámica, pues nada, yo simplemente para crear una tabla dinámica acordaros que lo recomendable siempre es seleccionar los datos de la tabla y crear primero una tabla normal, ¿vale? Este paso no es obligatorio, pero sí que es recomendable, ahí estaría, y a partir de este momento ya sí le puedo dar a insertar tabla dinámica, ¿vale? Aquí vosotros igual tendréis en castellano tabla dinámica, que bueno, esta es la opción. Fijaros que no selecciono la tabla, ¿por qué? Porque ya como he creado la tabla, pues ya al darle aquí a tabla dinámica, él ya me lo reconoce, ¿veis? Que pone tabla 1, así que no hace falta seleccionarlo, pero bueno, si lo seleccionáis, pues mejor. Y aquí me dice, ¿dónde quieres crear la tabla dinámica? Pues puedes crearla en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente, y digo, vale, pues quiero crearla en una hoja de cálculo existente y la quiero crear justamente aquí abajo. Le doy a aceptar y fijaros que me ha creado ya aquí el, digamos, el asistente para crear las tablas dinámicas y desde aquí, pues podría decirle, pues mira, quiero mostrar las ventas por trabajador. Meto trabajador en filas, meto las ventas en valores y ahí tengo ya la tabla dinámica creada perfectamente, ¿vale? Así que sí que me permite crearlas. Vamos a verlo. Me dice, no, tendremos que crearla en una hoja nueva. Ya habéis visto que esta es falsa. B, no, tenemos que crearla donde Excel decida. Pues no, esto sería un poco ilógico, así que tampoco. Sí, pero tenemos que crear una segmentación de datos. Fijaros que yo no he creado aquí segmentación de datos para nada, así que no, esto también es falsa. Respuesta correcta sería sí, sin ningún problema. Catorce, ¿cuál de las siguientes direcciones IP no es correcta? ¿Vale? Recordad que las direcciones IP son cuatro grupos de números, ¿vale? Que van desde cero hasta 255. Fijaros que aquí hay cuatro números, con lo cual correcta porque no se sale ninguno del rango. Pero aquí tenemos una que pone 256. Esto no es correcto, ¿vale? El valor más alto que puede tener cada numerito, cada grupo, es 255. Con lo cual, respuesta correcta o en este caso incorrecta sería la B. 15, en Excel, ¿qué resultado obtendremos al aplicar esta función? Tenemos índice A1, A13, fijaros que A1, A13 sería todo este rango y me dice la posición 5. Esto lo que hace la función índice es que a partir de este rango me calcule y me devuelva el elemento que esté en posición 5. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, bueno, aquí tengo el numerito al lado, me va a devolver el número 3. Así que respuesta correcta, 3. Voy a hacer la prueba aquí para que veáis. Aquí pongo índice, el rango, selecciono toda la columna, punto y coma, y aquí le voy a poner 5 y me da 3, el elemento que ocupa la quinta posición. Pregunta 16, ¿qué herramienta de las siguientes no pertenece a Excel? Pues vamos a ir viéndolas, si os fijáis en la pestaña datos yo tengo aquí texto en columnas, con lo cual esta es correcta. Contar palabras, esta no está, no aparece por ningún lado, así que no es correcta. Relaciones, la tenéis aquí justamente en la pestaña datos, en la misma pestaña veis que tengo aquí relaciones, no es solo de Access, sino que en Excel también podemos hacer relaciones y saltos lo tenemos justamente aquí en disposición de página, tengo aquí un botoncito que pone saltos para crear saltos de página, ¿vale? Así que respuesta correcta sería la B. Pregunta número 17, en Windows 10, ¿qué ocurre si seleccionamos una carpeta, esta por ejemplo, y pulsamos mayúscula suprimir? Pues mayúscula suprimir lo que hace es elimina la carpeta de forma permanente. En Windows, por defecto, cuando nosotros pulsamos la tecla suprimir, envía el elemento a la papelera, no lo borra realmente, porque podemos recuperarlo de la papelera, así que si quieres borrar algo de forma definitiva, hay que darle mayúscula suprimir. Aquí me dice, enviará la carpeta a la papelera, esta no es correcta, borramos únicamente el contenido de la carpeta, tampoco es correcto, y elimina la carpeta sin preguntarnos nada, tampoco es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre que hagamos un mayúscula suprimir, fijaros, voy a verlo para que lo veáis aquí, si yo hago mayúscula suprimir, automáticamente me sale un aviso y me dice, se va a borrar la carpeta de forma permanente, el día siguiente, y ya no hay opción de recuperarlo, ¿vale? Así que respuesta correcta a la B. Pregunta número 18, y está relacionada con la función hallar, esta es una pregunta que realizó una compañera del grupo, de Chad, Patry, y bueno, la verdad que nos quedamos un poco todos, un poquito locos, porque aquí aparece un parámetro adicional que despista más que otra cosa, vamos a explicarlo paso a paso para que quede claro, fijaros, me dice en Excel que el resultado devuelve la siguiente fórmula, hallar la letra A, patata, entre comillas, y luego el número 3, bueno, vamos a explicarlo primero, la función hallar sin ese número del final, si yo pongo aquí, hallar, le pongo aquí la letra A, y luego aquí escribo la palabra patata, ¿vale? Fijaros que le he puesto a posta la A para que veáis que él no busca, le da igual la mayúscula que la minúscula, ¿vale? Fijaros que esto lo que va a hacer, cierro paréntesis, lo que va a hacer es que va a buscar la letra A en esta palabra y me va a devolver la posición donde está esa letra, ¿vale? En este caso, patata, empieza por la izquierda, esta sería la posición 1, esta sería la posición 2, con lo cual me va a devolver un 2, fijaros, me devuelvo un 2, me dice, mira, la letra A está en segunda posición, vale, hasta ahí perfecto, esta es la versión fácil, pero ahora si yo le meto un punto y coma y le meto un tercer parámetro, que si os fijáis aquí viene que es entre corchetes, es decir, que es opcional, si yo le meto un número 3, lo que quiere decir esto es que me va a buscar esa letra A, pero no a partir de la primera posición, sino a partir de la tercera, es decir, a partir de esta, es decir, empezará a buscar desde ahí, ¿vale? Y si os fijáis donde aparece la A, en la posición 1, pero no es la posición 1, en realidad, sí que es la posición 1 de mi selección, es decir, del bloque que yo he seleccionado, pero él me va a devolver la posición con respecto a toda la palabra, con lo cual fijaros, esa A, que es la que seleccionamos, sería la 1, la 2, la 3, la 4, ¿vale? Esta ocupa la cuarta posición, si yo le pulso al intro, me da 4, ¿vale? Con lo cual, este numerito solamente me indica desde dónde voy a buscar la A, no desde dónde voy a contarlas, ¿vale? Porque yo siempre voy a contar la posición desde la primera, Así que, respuesta correcta, como habéis visto, sería 4. No os desaniméis por este tipo de preguntas si las falláis, porque están hechas a posta, si no es para fastidiar ni para pillar a la gente, es para que tú entiendas el concepto, veas dónde puede haber una trampa en un examen, y bueno, en ese caso, no la falles en el examen. Que la fallas aquí, no hay problema, mientras aprendas y en el examen no lo hagas, seguramente, si os cae algo parecido a esto en un examen, la gente se acordará, pues mira, aquel día debatimos en el grupo de chat de oposimática sobre esta pregunta, sobre si se contaba desde el principio, desde la posición 3, y bueno, ahora ya te queda claro que se cuenta desde el principio, pero se tiene en cuenta desde la posición 3. Así que nada, muchas gracias a Patri por habernos mandado esta pregunta envenenada, entre comillas, pero bueno, nos ha permitido justamente entrenar para que en el examen no cometamos ese fallo. Vamos con la siguiente, en Word, donde podemos configurar las tabulaciones. Tened mucho cuidado porque esta va con trampa, no es en la pestaña diseño, párrafo, tabulaciones, fijaros que en diseño no tengo aquí ninguna opción, pero sí tengo en la pestaña inicio, aquí en párrafo, aquí sí que tengo las tabulaciones, pero esta no es correcta porque aquí no me marca inicio. La opción B me dice en la regla, pues en la regla es correcto, si os fijáis, aquí a la izquierda tenemos un icono desde donde podemos cambiar el tipo de tabulación que queremos y simplemente haciendo clic en la regla en la parte inferior veis que aquí defino las tabulaciones, con lo cual esta sería la correcta, en la ficha disposición tabulaciones no, si os fijáis aquí en el menú disposición no tengo ninguna opción de tabulaciones, con lo cual la respuesta correcta sería la B. Y por último, pregunta de access, la más difícil de todas, nos dice qué resultado nos devuelve la siguiente consulta. Yo tengo aquí la tabla de trabajadores como hemos visto otras veces y aquí abajo tengo una consulta. Me voy aquí a crear, me voy a diseño de consulta y desde aquí le voy a decir que quiero usar la tabla trabajadores. Ahí estaría. Ahí tengo por un lado la tabla. Aquí vamos a añadir el campo ciudad y vamos a añadir el campo edad. Si os fijáis, la ciudad no quiero que la muestre, con lo cual la desactivo y la edad sí quiero que la muestre. Aquí tenemos un campo que pone total, con lo cual tenemos que darle primero aquí a totales. Acordaros que al darle aquí ya me aparece esa nueva fila que pone totales y desde aquí lo que voy a indicarle es que quiero que me sumen las edades. Pues aquí le pongo suma, como me indica aquí. Esto tal cual lo tenemos, lo que va a hacer es que va a mostrar toda la suma de las edades agrupadas por la ciudad. Fijaros que si yo ejecuto esta consulta me da tres valores. ¿Por qué? Porque ha sumado las edades agrupadas por ciudad. Como en el campo ciudad tenemos tres ciudades diferentes, pues aquí se van a mostrar justamente los valores de la suma de las edades de las tres ciudades. Fijaros que como aquí no tengo yo activado el mostrar en ciudad, no sé exactamente a qué ciudad pertenece cada suma. Entonces, si yo quiero verlo, si le doy aquí, activo, le doy a ejecutar y me dice, mira, de Barcelona la suma de las edades da 107, de Madrid 172 y de Zaragoza 75. Vale. Lo voy a quitar porque nos falta aquí añadir un criterio. Me dice como Z. Pues aquí le voy a poner como Z. Z asterisco. Esto lo que indica es que de todas las ciudades que me han aparecido se va a quedar con las que empiecen por la letra Z. En este caso se va a quedar con Zaragoza. Vale. Si yo lo marco con el mostrar, veréis que se queda únicamente con la fila de Zaragoza. Pero como no me piden que lo muestre, al darle a ejecutar, fijaros que el resultado que me da es únicamente la suma de las edades de los trabajadores de Zaragoza. Vale. Así que respuesta correcta sería la B. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y te recuerdo que en mi página web oposimática.com te voy a dejar todos los vídeos con preguntas de test seguidos para que te sea mucho más cómodo a la hora de estudiarlos. Y si te ha gustado este vídeo, nada, dale like, suscríbete, activa la campanita, déjame comentarios porque eso va a ayudar a que el canal crezca y nada, te espero en el siguiente. Venga, hasta luego.